Bien Palma de Mallorca, un lujo para Palma, bien por Mallorca, que ambiente, ambiente de final y como decíamos nos falta, nos falta Pau, nos faltan casi 10 rebotes por partido, casi nada pero bueno, 21 puntos, 10 rebotes, 10 rebotes por partido, yo creo que es mucha tela pero bueno, los chicos yo creo que están animados, yo creo que la gente también les va a apoyar van a sentir adentro de la gente, yo creo que Japón está volcada con esta final y los chicos yo creo que vamos a ver un buen partido ante un gran equipo como la selección griega No hay novedades en la selección griega, casi Bretas, creo que juega también Diamantidis, Popsis y dentro Caciusis y Papadopoulos, en España ya saben ese quinteto de memoria con Calderón, con Navarro, Jiménez, Garbajosa, Felipe Reyes, tiempo para los himnos ¡Gracias! 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 El primer álbum de rég Buffum ¡Suscríbete al canal! 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 ese balón para casi bretas balón al poste bajo para papadopoulos esto la defensa es para hacerlos contra uno si la defensa del equipo español balón para diamantidis diamantidis con el balón ahí jugando la diamantidis lanzamiento de diamantidis ese rebote para carlos gménez sólo dio la toco para felipe reyes balón para carlos a pasos que he visto así el griego se la venía encima de él que no lo veía y no lo ha visto venir tenía dos salidas lo que ha hecho o hacerle o cargarle y hacerle falta de ataque un minuto se cumple en el primer cuarto viviendo la magia del básquet en la sexta porque la vida puede ser maravillosa balón en ataque para que juegue la selección de grecia fox is con el balón ahí está jugando fuera de la línea va a meter el balón para diamantidis diamantidis jugando el balón vamos a ver ahí sigue diamantidis diamantidis con el balón diamantidis buscando a papadopoulos diamantidis que no encuentre a nadie va a sacar ese balón va a sacar ese balón hay muchos problemas muchos problemas para que hay lanzamiento y el banquillo español que enloquece con las tres defensas con seguidas del equipo español que han dejado a grecia sin anotar y muy bien preparadas mister catering y un trabajo táctico previo mister catering con el balón está jugando la mister catering balón en ataque para que juegue la selección española y tenemos a navarro bien navarro bien la mejor forma de pensar para un jugador de vallamate ya más que hay algo que en este partido es espectacular diamantidis con el balón jugando el balón en ataque para la selección griega ahí tenemos a fósis fósis jugando el balón para jas y bretas jas y bretas para diamantidis diamantidis para fósis fósis con el balón lanzamiento de 3 de fósis de 2 de 2 de 2 de fósis ahí está jugándola jugándola en ataque la selección española mister catering mister catering con el balón jugando el playmaker el base de la selección española ahí tenemos a calderón lanzamiento de calderón el rebote 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 fue para que aquí el balón en ataque para que juegue fósis fósis fuera de la línea 3 vamos a ver ese balón en ataque la estaba pidiendo en el poste bajo papadopoulos el balón en ataque para diamantidis diamantidis con el balón para papadopoulos papadopoulos con el balón ahí jugando para diamantidis este para papadopoulos papadopoulos para fósis lanzamiento de fósis canasta canasta estaba protestando a ver a quien se la dan porque si estaba ahí caciusis 4-2 en el marcador balón para mister catering catering ahí jugándola calderón calderón con el balón lanzamiento de calderón dos tiros libres ahí sí lástima el anterior porque la defensa la defensa estaba siendo muy buena los dos contra uno funcionan y ha metido dos canastas fósis ha metido una canasta con el brazo de garbajosa delante y ahora ha sido caciusis es dando a caciusis que ha sido que la ha palmeado y esta jugada calderón tiene que buscar esa esa jugada ese juego más que el lanzamiento a distancia que ha hecho anterior bien pues ahí está ese lanzamiento ese primer tiro de calderón 4-3 en el marcador viviendo la magia del básquet en la sintonía de la sexta porque la vida puede ser maravillosa final del mundial 3 de septiembre del 2006 con un tío calderón en segundo tiro empate a 4 en el marcador balón jugado por parte de la selección griega fósis va a poner el balón en juego el balón para jacibretas jacibretas con el balón ahí está jugándola para fósis fósis el balón para papado poulos pápado poulos con el balón sacando ese balón para caciusis este para fósis fósis para papado poulos pápado poulos se revuelve canasta este rústico pápado poulos como mete ese ganchito que es que lo saca tan fuera con el cuerpo que tiene y saca la mano tan lejos que no le puedes balón jugado por parte de garbajosa garbajosa para felipe reyes canasta en el marcador camino de los cuatro minutos de los cuatro minutos del primer cuarto posesión de balón para diamantidis diamantidis jugando el balón para fósis fósis con el balón se equivocó se equivocó la paloma no fósis sólo decía la canción posesión de balón para la selección española va a sacar carlos jiménez a más cosas también cosas que no salen las estadísticas no compao era una referencia de ataque siempre era un balón en los problemas siempre tenías a alguien ese papel igual si lo puede cumplir felipe no en estar ahí siempre a disposición de sus compañeros balón de garbajosa garbajosa con el balón ahí está el lanzamiento de garbajosa la tocó felipe reyes ahí el contraataque el contraataque el balón que no recupera la solución española ahí tenemos a carlos jiménez ratatatatatatata el intento de triple ahí 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 la pelea a la pelea a la pelea a la pelea los rebotes muy bien muy buen trabajo rebotes empate a seis en el marcador 552 para que acabe el primer cuarto estamos en el super arena de saitama a las afueras de tokyo viviendo la magia del básquet 3 de agosto del 2006 ahí jugando las fósis fósis jugando el balón para que la juegue jas y bretas más y bretas con el balón que fuera la defensa falta personal te han visto te han visto felipe está muy tensos todos en todos los dos equipos y se nota sobre todo en el rato aunque va a poner en juego la selección griega ahí tenemos buena felipe y a las filas cuida con las faltas felipe posesión de balón para jas y bretas jas y bretas recuerden que el perímetro que está ahora cuidado cuidado que hay un par de hombres ahí en el banquillo espanolis y papá y papá luca el balón rebote para felipe reyes el balón para míster catering míster catering con el balón jugando la para garbajosa canasta canasta de garbajosa 8 6 en el marcador ahí está jugando la la selección griega balón para fósis fósis jugando el balón para diamantidis diamantidis la está pidiendo míster rústico papá dapoulos con el balón ahí la saca papá dapoulos diamantidis ese balón en ataque para caciusis de tres de tres pregunta y tu pregunta donde juega caciusis pregúntaselo a ramón a ramón no a juan de la cruz balón en ataque para que jueguen a mano buen pase ahí canasta buena asistencia 19 en el marcador 6 puntitos de felipe reyes una gran noticia 4 30 para que acabe el primer cuarto ahí está jugando la fósil buena defensa buena defensa y del conjunto español en la marcelón calderón marcando a diamantidis diamantidis con el balón está jugando la diamantidis balón 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 para caciusis lanzamiento rebote defensivo para navarro navarro con el balón jugando la en campo ya de la selección griega ese balón es de navarro navarro jugando mira mira y le iba a sacar le estaba a margasol para cambiar a felipe reyes por si acaso y para la segunda la segunda mal asunto eh dos faltas muy pronto eh para cometer dos faltas y más en esta situación que está el equipo 10 9 en el marcador 1 arriba para españa y me hablan pasados y por si por si que ha jugado españa en este mundial ¿no? ¿eh? we are basketball ahí estamos ahí estamos 19 en el marcador un punto arriba para la selección española faltan cuatro minutos para que acabe el primer cuarto les tengo que decir una noticia a partir del viernes el viernes que esto es ya nada prácticamente porque los días pasan muy deprisa en el mundo podrán ustedes cada día a partir del viernes próximo cada día tendrán un DVD con un partido de la selección española claro que sí porque la vida puede ser maravillosa se lo digo yo bueno que os parece este comienzo de partidos estoy aquí vibrando de verdad me gusta me gusta me gusta estamos en el primer cuarto me gusta la defensa española después de canasta le están presionando ya tres cuartos de campo y luego atrás se colocan en zona le están creando problemas muy bien eh muy bien no quiero ser pájaro managüero pero me ha sentado fatal la segunda esta segunda bueno 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 tengamos confianza tengamos fe vamos a ver es importante es importante es que lo que mira el banquillo griego veo una toalla y me imagino un negro de 130 kilos ahí abajo dice que está 160 eh 150 y dos os ha dicho ¿no? sí 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 152 eso es lo que tiene eso 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 balón en ataque para la selección griega ahí está jugando la papadopoulos papadopoulos con el balón evadó para Fossis Fossis fuera de la línea el balón en ataque para que juegue Hassibretas Hassibretas con el balón ahí 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 fuera de la línea 3 Hassibretas con el balón jugando la Hassibretas Hassibretas la va a sacar ahí buena la defensa Calderón Diamantidis con problemas lanzamientos madre mía hace el rebote sigue sigue el balón la Kiusis cogió el rebote el balón otra vez para la selección griega vamos a ver ahí jugando la Grecia Hassibretas con el balón fuera de la línea va a tratar de meter no 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 la cogió Diamantidis qué defensa esta Diamantidis con el balón Diamantidis con el balón Diamantidis ahí mucho lío mucho lío mucho lío no puede no puede están tirando a 3 segundos 4 segundos del final bueno está ha sido sobre el track la lástima claro ese balón ahí dividido que ha descontrolado un poquito la posición cuidado que entra una amenaza la duque se entra Spanuli se retira Hassibretas cuidado con este bueno entra el primero de los peligros que hay en el banquillo griego Houston Rockets la próxima temporada ahí que con porque eres tan bueno McRaney con Van Gandy y compañía mira 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 ahí 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 buena 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 para adelante para adelante Calderón con el balón ahí jugándola qué bien qué bonito qué bonito qué bonito 19 en el marcador cuando el balón va abajo está pillando hasta el momento muy bien preparado el partido muy bien preparado la pizarrita el vídeo 19 en el marcador hoy vamos a llevarnos bien el 17 después de dictamos con dos con dos leyendas del baloncesto español como Iturriaga y de la Cruz de la Cruz futuro concejal seguro que sí esa camiseta la tienen que colgar en el palau la de de la Cruz también eso lo merece 13 años en el palau ahí balón en ataque para la selección española jugándola jugándola Garbajosa triple de España 13-9 en el marcador 2-50 2-49 2-48 balón en ataque para la que juegue la selección griega ahí jugándola jugándola muy bien mar mira es que a mar le mete le mete es que a mar le está empujando pero que como mete el fuego esparulis vaya rebote para Garbajosa estamos a día 3 de septiembre final del mundial si no lo veo no lo creo es España sí 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 ahí jugándola jugándola Carlos Jiménez el balón para Navarro Navarro 3 de septiembre 3 de septiembre 3 de septiembre 3 de septiembre se prepara repíteme lo Duque por favor se prepara el bebé para entrar que yo he estado a su lado y es lo más monstruoso que he visto en mi vida ahí está jugándola buen robo de balón buen robo de balón ahí tenemos a Navarro falta personal y podría se levanta el banquillo ahí se levanta el banquillo se levanta el banquillo para pilar antideportiva y el José Luis este contrataque tan claro tendría que pitarse antideportiva vamos si estoy pariendo un discurso pero el trabajo defensivo está espectacular es que llevan 9 puntos en 8 minutos y pico tampoco es un equipo brillante lo fue contra Estados Unidos pero es que la media lleva de 40 puntos yo es que siempre he pensado que es un equipo al que le falta yo creo en mi opinión y además cierto talento ofensivo estamos jugando como un equipo campeón del mundo ahí a duro bien duro debajo de los tableros que es lo que hay que hacer en el anterior tiempo el muerto PPUB gobernantes por vez primera en todo el mundial no le voy a decir nada de la defensa que está funcionando muy bien y lo creo siempre ser forzados a tiro en principio no me aparece un tiro yo creo que se va a buscar un pase bombeado no mira a ver pase ahí Dimitris Diamantidis igual si no yo creo que iba para marco ahí Garbajosa para Mar Gasol jugando el balón la selección la selección se prepara doble cambio doble cambio se prepara posesión de balón para Mr. Caterin lástima buena ahí rebote de Gasol de Mar Gasol la coge Navarro la coge Navarro Navarro con el balón ahí tenemos a un jugón jugón ahí tenemos a un jugón Navarro con el balón botando el balón fuera de la línea de tres puntos Navarro Navarro la estaba pidiendo Carmajosa ahí espacio espacio todo el mundo a la lavandería vamos a ver ese balón para Mr. Caterin este para Navarro Navarro ahí va falta personal falta personal se prepara la dopleta del unicaja Cabeza Siberni Cabeza Siberni se prepara ahí claro que sí más rock duro para la selección española va a sustituir a Jiménez y a Mr. Caterin Cabeza va a coger el timón de la selección española cambio defensa a tope hay que estar hay que estar está optando porque fíjate con el partidazo que hizo Sergio el otro día y el primer recambio de base le saca a Cabeza sobre todo para que vigile a Papá Lucas con la intensidad que está jugando el equipo español y volverá a Sibretas se retira Diamantidis bueno ese balón va a ser para la selección para la selección española va a sacar de banda Bernie Rodríguez estamos en 16-9 a falta de menos de un minuto para que acabe el primer cuarto viviendo la magia del básquet ahí, 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 ahí en la sexta porque la vida puede ser maravillosa ese balón es para Navarro Navarro para Bernie Bernie la ha hecho fuera score, score, score score Sanitis sí, sí rápido el tío con 152 se mueve el tío se mueve el tío pero vamos cómo mueve los 152 kilos qué bárbaro ahí va qué lástima metió la mano metió el pie Sari metió el pie y del banquillo español 24 segundos al ser pie y qué ahora te pregunto Duque vamos a ver ese ataque Garbajosa Garbajosa con el balón ahí, el tiro el tiro de Garbajosa la va a sacar la saca la para oye vaya ataques vaya tres ataques que te iba a decir una cosa ¿qué le pasa a Calderón? no, Calderón en principio tenía molestias en la pierna antes de jugar en una rodilla y bueno y con eso está el hombre dice dijo que iba a jugar aunque fuera Cojo y ahora le vemos ahí que está estirando lleva si os fijáis una especie de anillo una venda disparadora por la rodilla izquierda y bueno está estirando no quiere enfriarse sobre todo para poder mantenerse en el ritmo del partido su lucha es ahora permanecer entre comillas caliente para poder render tiro libre para Papaloukas agua ahí es que ha habido fíjate ha habido muy pocos tiros Grecia ha tirado trece veces a canasta y España ha tirado también otras trece están tirando casi un tiro poco más de un tiro por minuto convirtió el segundo tiro ha entrado cuidado ha entrado Papaloukas y este Scorsionitis está Spanulis está toda la artillería efectivamente como dice Iturriaga ese balón para Carlos Cabezas el balón para Navarro Navarro con el balón ahí está jugando la Navarro jugón 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 sensacional Navarro que ha jugado a 18-10 en el marcador 15-14-13-12-10-9 segundos el balón en ataque para la solución griega ahí jugando Papaloukas tenemos cuatro faltas Papaloukas con el balón Papaloukas Papaloukas vaya pase que lo ha metido Papaloukas ahí está empezando a hacer daño ya Papaloukas vaya pase que lo ha metido Scorsanitis o sea los contratos tiempo 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 no final ya final del primer cuarto 18 para España 12 para Grecia ¡Gracias! 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 siempre defenso siempre defenso está muy bien señores en cuanto demos el primer paso el primer paso en ataque nos vemos todos pero no hacia el balón si además además muchos de los unterbellos de la mano ¡Bracias! pero este hoy parece que hoy entenderá 2 de 1 de 2 de 1 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 de 2 de 1 bien tiempo que saben saben que el problema de los pivots sobre todo el bebé pues le hacen dos contra uno cuando recibe no le dejan mover incluso tres contra uno porque el otro pívot de ese centro va a ayudar a marco está muy bien planteado la defensa en el contraataque ver ni se tenía que haber abierto hacia la derecha porque venía justo a cabezas detrás para haber conseguido las tres balones este para papalucas papalucas con el balón está jugando la papalucas ese balón es para jassi bretas jassi bretas y ahí es por sanitis es muy bien y rebote de garbajosa rebote de garbajosa balón para carlos cabezas carlos cabezas con el balón vamos carlos carlos la saca que pasa ahí duque pues nada que el banquillo español celebrando parece que se ha hecho daño carlos cabezas retira ahí con un pequeño dolor en el tobillo derecho vemos ahora que está soltando el cordón de la bota y ahí vemos ahora que se va a soltar la zapatilla pero bueno en principio vamos al tiempo vamos al tiempo dos tres uno dos en el marcador que se va a soltar la bota y ahí está ¡Gracias! 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 ¡Bien! 23-12 en el marcador Bueno y en el repaso de las piernas Bueno, cabezas que se han soltado las zapatillas Se han atado más fuerte y ya lo veis Y está sin problemas en principio Todo en un susto Calderón Que sigue ahí ejercitándose con el doctor Con cara de dolor a veces Eso parece un poco más preocupante Aunque yo creo que es para jugar Y Gasol que por fin sonríe modalidad Carlos cabezas con el balón Ahí está jugando la Carlos cabezas Ese balón para Marc Gasol Marc Gasol para el Navarro 26-12 en el marcador espectacular como está jugando el ataque para que juegue papaloukas viviendo la margen del básquet hoy más que nunca en la sexta porque la vida puede ser maravillosa falta personal de Scorsanity estamos on fire estamos dentro 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 y sabes que pasa con esto que los que están en el banco Rudy, Mumbrú, los que no han jugado Sergio bueno van a salir como motos cuando tengan que salir van a salir a comerse a los griegos para que hay que hay que seguir hay que seguir intentando aumentar la diferencia porque los griegos son muy pesados o sea esto van perdiendo y no van a dejar de darle de darle de darle alzambomba sin parar es un equipo muy duro con mucha moral y que no van a rendirse nunca con lo cual cuanto Carlos Cabezas se quemó evidentemente mucho mejor claro aprovechando sobre todo estos buenos momentos falta personal muy bien Mark muy bien en los rebotes muy bien de Cudis falta personal de Dimos de Cudis ánimos desde el banquillo para Marc Gasol nos confirma el cuerpo médico de la selección que Calderón está para jugar lo único que no quieren es que se enfríe y que esté preparado por eso está de pie y 16-3 de parcial para España Balón en ataque para la selección española y está jugando la Carlos Cabezas ese balón es para Garbajosa Garbajosa para Berni ahí tenemos el triple que no entra lástima el triple ese de Carlos de Carlos Cabezas el balón jugado por parte de la selección griega jugando ya Espanulis Espanulis en cancha ya de la selección española Espanulis con el balón fuera de la línea ahí tenemos el triple de Espanulis rebote rebote ahí de Marc Gasol sensacional Marc Gasol ahí ese balón es para Navarro Navarro jugándola jugándola en ataque balón para el jugón ahí jugándola Navarro Navarro con el balón sigue Navarro Navarro buscando una solución lanzamiento de Navarro ¡Jugón! 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 Sensacional Navarro 28-12 en el marcador Este los mata hoy los crujes este balón es un gran jugador como Cuadrafopsis puede tener como todos días difíciles y tal que no mete pero chico lo que está haciendo hoy con lo que ha pasado es... ahí quedado falta falta defensor va la jeta defensor falta del defensor vamos mira Navarro lo ha tocado los sombritos al árbitro se lo queda mirando no le ha dicho nada pero ese gesto ha sido Falta el defensor, vamos, la vida Terrible Ay, ay, ay Se retira Marc Gasol Que ha cojado un gran partido Y está gritado por sus compañeros Ha estado fantástico Ha jugado ocho minutitos Ha cometido dos faltas Ha cogido tres rebotes y sobre todo El efecto angelito El Esconcianitis Nada, no ha hecho nada Un tirito Y vemos como el cuadro técnico Para seguir planificando el partido Intensidad a tope en este partido Y los libres para Dicudis Dicudis con el balón, lanzamiento de Dicudis Agua Sigue así Son más 16 Con 12 puntos 12 puntos en 14 minutos La defensa está siendo De verdad que los griegos El otro día con toda una mala defensa Si les defiendes mal las metes Lo del otro día No es habitual No nos engañemos Lo del otro día Porque estos tíos No han metido esos puntos Desde vamos Un partido digo de alta Esto suele ganar sobre los 80 Balón para Carvajosa Esa posesión es de Carlos Cabezas Carlos Cabezas con el balón Ahí está jugando la Carlos Cabezas La saca para Navarro Lanzamiento de Navarro Ahí estaba tratando Falta personal de Carlos Jiménez Aquí la mano Jiménez Está en cabeza Se ha hecho una cosa rara Y al final ha soltado un balón Estando a un metro de canasta Lo ha puesto el balón otra vez a 8 Más 15 Para la selección Española Ya lo firmaba yo Y me hacía al descanso Joder ¿Dónde hay que firmar? Y Turriaga ¿Dónde? Papaloukas Ahí estamos Papaloukas con el balón Ahí La tocó Navarro La tocó Jiménez Jiménez fue el hombre Que la tocó Y al final ha cogido Mombruo en el banquillo Balón en ataque Para que juegue la selección griega Papaloukas con el balón Papaloukas Triple de Papaloukas No se puede dar detrás Ahí ver Ahí la mano Se puede dar detrás Porque te las clava 18-16 en el marcador Balón para Carlos Cabezas Carlos Cabezas con el balón Ahí se para Carlos Cabezas Carlos Cabezas jugándola Jugándola Cabezas Para Jiménez Jiménez Y va Contratable Jiménez El balón El balón El balón para Papaloukas Papaloukas con el balón Cuidado Jassi Bretas Jassi Bretas Lanzamiento de 3 Jassi Bretas Hay falta ahí de Dicudis No la señalan El balón jugado por parte de Cabezas Contratrudi Rudi Ahí jugándola Jugándola Navarro Navarro jugando 5 minutos Para que acabe Para que acabe El segundo cuarto Para llegar al descanso Viviendo la magia del magia En la sexta Porque la vida puede ser maravillosa Falta Navarro Navarro La ha cogido Nesla Manito Sí, sí Con los guantazos que se da en el baloncesto Con los guantazos Este año de repente Ha decidido que esta tontería Se pinta No me lo puedo creer La tendencia en la NBA Y la han seguido aquí Balón para la selección Griega Espanoulis 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 para Jassi Bretas Este tiene problemas En el vaso Bien, bien Buena la defensa Vamos a ver si metemos otros dos puntitos Manteremos esa distancia de 14 Así, ¿no? Ese colchón ahí 14, 15, 16 Hay que estar ahí A mantenerlo ahí, ¿no? Vamos a ver Carlos Cabezas Carlos Cabezas con el balón Jugando Carlos Cabezas Cabezas con el balón Es falta Se está quejando Pepu Pero le ha hecho falta Espanoulis 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 Balón para Rudy Rudy con el balón Ahí jugando la Rudy La saca para Jiménez Ese balón, ese balón Para Garbajosa ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Garbajosa multiusos! Ahí, ahí, ahí Balón para la selección griega Y ahora que bien Qué buena ayuda ha hecho La entrada de Papá Lucas Se ha puesto delante Y ha tenido que sacar el balón 31, 16 Letal Garbajosa Letal Absolutamente letal Es falta Es falta Coño No lo has visto Es falta Ahí, jugándola Balón de Bernie ¡Salde, salde! Bernie, vaya pase que lo ha pedido Ganasta A Carlos Jiménez Bueno, bueno, bueno Mal 17 Mal 17, 33, 16 Más cerca acariciando Acariciando No, no hay que aprovechar Este Nada, hay que irse a 25 Claro Hay que irse a 25 Al enemigo ni agua Que sigan ahí Y nada de fin Bueno, tenemos una ventaja Son machacones menos Bueno, se siente balón en ataque Para que juegan No, es que no sabe nada Están desorientados Mal tiro, mal tiro Mal tiro, mal tiro Ahí debajo, debajo Vaya lío Vaya lío Le roban el balón Le roban el balón El balón va a ser para la selección española El balón va a ser para la selección española Jugándola a Carlos Cabezas Cabezas jugándola 33, 16 3, 38 Para que acabe el segundo cuarto Ya falta menos Ya queda menos Ahí jugándola Jugándola Rudy Rudy para Carlos Jiménez Jiménez Canasta Canasta de Jiménez Vaya palizón Canasta de Jiménez 3, 5, 1, 6 3, 5, 1, 6 No es un refijo para llamar a Tokio Vaya palizón Es el resultado aquí en Japón El balón va a ser de la disposición Que seemeius Tiene la vuelta Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos 35-16 en el marcador, 3-27, viviendo la magia del básquet, que cara de satisfacción tenemos, parece que yo que sé, espectacular Estoy alucinado Qué goza y cómo están jugando, qué manera de controlar el partido, qué trabajo en defensa y luego los ataques bien, la verdad que vamos Ahí está todo, es que seguramente te pones a pensar en el partido perfecto antes y no imaginas todos los jugadores Garbajosa, 11 puntos, la cantidad ya de balones que ha ayudado ahí en defensa, Juan Carlos Navarro, están todos Se multiplican, se multiplican los jugadores Y fíjate la táctica de Pepu que parece magnífica y en la rotación, qué inteligente, este partido igual pedía más cabezas Lo normal es decir, joder, con lo bien que jugó el otro día Sergio, pues venga, vamos a sacarle a Sergio, pero igual no es el partido de Sergio Y tenéis que ver Teníais que ver las caras de los jugadores de España Seguimos siendo un equipo, le dice Pepu a Jorge Descansa un poco chaval que te lo has ganado Y le decía Calderón a Carlos Cabeza, mira más a Rudi Balón para la selección griega, Espanulis Espanulis con el balón, jugando el balón la selección de Grecia Ahí tenemos a Diamantidis, Diamantidis, quería buscar a Dicudis Diamantidis, Diamantidis, ese balón para Espanulis Espanulis lanzamiento, se rebote 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 para Carlos Jiménez Cuarto rebote de Carlos Jiménez Carlos Cabeza, 35-16 en el marcador Menos de 3 minutos, ahí está jugándola Triple Agua, agua de Rudi, el intento de Rudi El balón en ataque para Espanulis Espanulis, falta personal De Berlín, Berlín Rodríguez Fenomenal fácil, eso es Rodríguez, Berlín Ahí, tiros libres para Espanulis Próxima temporada, bueno, próxima no Dentro de un mes, estará ya entrenando con los Houston Rockets En el estado de Texas 3-5-1-6 en el marcador 2-50 para que acabe el segundo cuarto Si no lo veo, no lo creo Ya falta menos para ser campeones del mundo Estás escuchando bien de la cruz y tu riega Falta menos para ser campeones del mundo Como para escucharle Vamos Yo estoy bajando Qué trabajo de Berni sobre Papalucas Lo tiene amarrado, pero bien 35-19 en el marcador Ese balón para Carlos Cabezas Carlos Cabezas se para Se para Posesión de balón para Berni Berni, Berni con el balón Ahí está jugando la Berni Berni sigue botando el balón con la mano izquierda Ahí sigue Berni con el balón Berni la saca La saca Berni para Rudy Ahí ese balón Ese balón Esto puede acabar en canasta Ahí estamos Jiménez Pero no pudo llegar a Papalucas 35-20 Más 15 para la selección española Ahí jugando la Rudy Rudy con el balón 35-20 Vamos a entrar en dos últimos minutos Hay que mantener esta distancia Hasta el descanso Hay que mantenerla Carlos Cabezas Carlos Cabezas con el balón Ahí jugando la Carlos Cabezas Carlos Cabezas Sigue jugando ese balón Carlos Cabezas Ahí madre mía Hay que pelearla Ahí Hay que pelearla Ese balón Ese balón La saca Carlos Cabezas Para Jiménez Ya estaba fuera de tiempo Fuera de tiempo Madre mía Se están empezando a hacer daño En su defensa Además En cada penetración Se están poniendo delante Para intentar forzar la falta de ataque Y está complicando todo Yo no voy a hacer ese ataque Están apretando un poquito más Parece Es que si no La selección griega Papalucas Ese balón para Espanulis Espanulis con el balón Ahí está jugándola Se está preparando Garbajosa Para el ataque Para Papalucas Papalucas Ojo Felipe No haga falta Ahí Ahí Felipe Ahí Felipe De mi vida Balón en ataque Para la selección española Jugándola Carlos Cabezas Lo que no cabe duda Es que también la perfección Como decíamos antes No va a durar los 40 minutos Es difícil O sea que algún pequeño bajón O reacción del equipo griego Pues tiene que haber Rudy Rudy con el balón Jugándola Rudy Rudy botando el balón Ahí tiene Rudy Acaquiusis Lanzamiento de Rudy Ese rebote Ese rebote Canasta Canasta Y tiro adicional Ahí estaba La contrata del ayuntamiento Sí señor Haciendo trabajo sucio Recogiendo la basura Felipe Reyes Y tiro adicional Para Felipe 37-20 en el marcador Y Garbajosa preparado Para entrar por Felipe Y se nota el tiro libre Hay que reservarle Hay que reservar Correcto Y ahora también Margasol Entra Margasol A ver cambio ahí El cambio de Margasol Ha sido inmediato A la entrada de Benisac En el campo Bien, bien por las rotaciones Muy bien, muy bien Ahí se sienta Jiménez El tiro adicional Vamos a ver si metemos Este tiro adicional Ahí a ver si lo metemos 37-20 en el marcador Más 17 Falta 1-20 Para que acabe El segundo cuarto Viviendo la baje del básquet En la sexta Porque la vida puede ser maravillosa A partir del próximo viernes Con El Mundo Podrán Podrán tener Un partido cada día Un DVD de la selección española Y como esto sigue así Van a tener la colección Como si fuera un ciclo De Alfred Hitchcock Va a ser espectacular Ahí, 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 ahí Felipe Felipe Felipe, Felipe Felipe 39-20 en el marcador Felipe Reyes Mar-19 en el marcador Mar-19 para la selección española Jugándola en ataque El conjunto griego Papalucas Scorsanitis Scorsanitis con el balón Ahí jugando Jugando para Kakiusis Este para Papalucas Papalucas para Scorsanitis Falta personal en ataque Bárbaro Qué bárbaro Duque Tiene algo, por favor Exhibición de España El banquillo No se lo cree Todos metidos en el partido De la defensa Felipe Reyes Vimos los gritos del banquillo Bueno, Gasol animando Queremos más Dice Calderón Y por cierto En esta concentración japonesa El de la mesa No quería Que Garbajosa esperara de pie El cambio Estaba tirándole la camiseta Para que se sentara Vaya crisis que tiene No, no Es que no sabe No sabe Dónde Dónde meterse Normal Meterla en el punto De un equipo No, no, no Es normal Pero el mérito Esa defensa Pero bueno También tampoco No Hoy Es que no están ni tirando La canasta No, no, no Es falta Es falta Un poquito Talento Y bueno Les falta Aprestar La final De un tanto El mundo Algo Tendrá Una paliza Los americanos Y es muy raro Es Es muy raro Es que Además Es que Se está bien La defensa De si están Y las rotaciones Con lo cual La intensidad No bajan Un solo Montero La cabeza Atrario Carlos El efecto El efecto Kevin Shack Tampoco Ha salido Papá Lucas Tampoco Y bien Carlos Y es Carlos Cabeza Manejando El ritmo Del partido Muy bien Muy bien Y esto puede ser 21 No 20 20 Vamos a ver Hay que mantener Estos 20 18 Más o menos Ahí ese colchón De puntos Yo me conformaba Con 15 Estamos a 20 O sea que Vamos a ver Ahí ese tiro Foxis Triple Foxis Hay que llegar Hay que llegar 23 Está jugando un buen torneo Foxis Está jugando Ahí Garbajosa Hay que sacar ese balón Rudy Rudy con el balón Jugándola en ataque Carlos Cabezas Sí señor Buen partido De Carlos Cabezas Sí sí Buen partido Buen partido Y me alegro mucho De los dos Carlos Cabezas Y Felipe Que han tenido lesiones Y eso es Mira, mira, mira Ahí Sacará Y ¡Triple! 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 La conexión Panagueña 43-23 En el marcador Duque ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí Duque? La gente que se vuelve loca Celebrando el equipo español Ahí vienen todos hacia el banquillo Vienen hacia aquí Hacia la posición donde estamos Y vamos a ver si alguien Vamos a ver si Jorge No Ahí viene Carlos Mumbrú Navarro Van pasando la concentración Es máxima También a los jugadores griegos Vamos a ver Marc Marc No, después nos piden Lo respetamos Siguen pasando Los jugadores griegos Ahora viene Carlos Jiménez Uno de los protagonistas del partido Tampoco se para Los jugadores esperaremos A Pau Gasol Que yo creo que Pau Gasol Se va a parar Ahí viene con las muletas El tío Contento Feliz Concentrado Pau Una pregunta Bueno ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, muy bien Muy bien Muy contento Y nada Pero han quedado 20 minutos muy largos Lo hemos visto muy concentrado Y muy sonriente al final Estoy contento Estoy con muchas ganas De que el equipo Estuya jugando así No nos podemos relajar Y queremos más Queremos cada minuto Ir a más Gracias Pau La amabilidad de Pau Gasol Como le ven ahí con las muletas El tío Pero animándote el banquillo Y hoy lo que mejor podemos decir Es que Pau Gasol También juega 4-3-2-3 En el marcador Viviendo la magia del básquet Estamos aquí en la sexta Porque la vida puede ser maravillosa Vámonos una pausa Porque es que esto ya Me aprieta esto Y Turriaga Estoy nervioso Estoy Estoy con un De verdad Con la ansiedad Miren Miren lo que le acaban de traer aquí Al amigo Al amigo de la cruz La camiseta La camiseta de Escola Han entrado sin cámara Pero yo les he dado paso Y no ha habido cámara Joder Es así Yesssi Be in the soul Be in the soul Be in the soul Bueno, aquí continuamos Hay buenas vibraciones Que decían los Beast Boys Vámonos Sonido guas Estamos con José Luis Saez Presidente ¿Qué partidazos estamos viendo? ¿Con qué rabia? Han salido enormes La verdad que el primer tiempo ha sido el sueño Si hubiéramos deseado algo Hubiéramos soñado algo Esto era inimaginable Pero la verdad que bueno Que solamente hay que decir Que hay que seguir concentrados Que la euforia no es posible Que nos queda menos tiempo Y que nos queda menos tiempo Para construir una realidad Que para otros era un sueño Pero bueno, vamos a verlo Yo le vengo entrevistando Desde los partidos de preparación en España Cada partido estamos ganando Y vamos a ganar hoy ¿Nos dejarán subir al podio hoy a usted y a mí o no? Bueno, yo lo que sí le he dicho Es que yo he recibido muchos mensajes Diciéndome que hagamos lo que hagamos Que ya había sido el sueño No, nosotros hemos venido a ganar Y vamos a ganar Y vamos a demostrar que es un equipo Y que quien más nos está ayudando Desde luego Hoy es Pau Que está desde el banquillo De verdad Infundiendo Pues es un mensaje de todo ¿No? De concentración De orgullo De rabia Y de lo que estamos demostrando Que somos un equipo Somos un grandísimo equipo Y gracias a Pau Gracias a todos los que están ahí Pero sobre todo A los que no han podido estar Como es él Que desde el primer minuto Nos estamos animando Y decían No nos podemos perder esto No podemos perder esta ocasión Y desde luego yo pienso Que no la vamos a perder A seguir así, presidente Todo va a cambiar Gracias, gracias Estamos ahí con el sonido guas Vámonos a Willy de Vil Estoy con la mamá de Gasol Mi amiga Marisa Marisa No grites Que estamos en directo No, no, no No, no Qué partidazo Marisa Qué partidazo Bueno, estamos con el papá De Felipe Reyes ¿Qué tal, monstruo? Muy bien Vaya partidazo de Felipe No, de todo el equipo Sí, sí Pero Felipe también Bueno, bueno Pero el equipo está jugando Extraordinariamente Y el equipo es lo que funciona aquí Tiene la misma mata de pelo Su hijo que usted La misma, eh No es mala No es mala Y el tiro también lo ha sacado usted El tirito de muñeca o no El tirito porque está prendiendo Y ya lo está sacando bien Muy bien Pero el tiro es de la perfección Es de mi mujer Ah, el tiro es de la mujer La madre de Felipe Es la del tirito, ¿no? Usted, la muñeca la ha sacado usted Pues posiblemente Porque tengo buen tino Muy bien ¿Cuánto? Es muy orgullosa del equipo Porque lo están haciendo fenomenal Fenomenal Un beso a todas las madres Sí, señor Andrés Bueno, ahí estamos, eh Estamos en todos los lados Sí, qué bárbaro Ahí, ahí Micrófono, micrófono Micrófono Sí Mira, mira Guas 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 Bueno, esto está siendo increíble Decía el presidente Inimaginable Inimaginable Está siendo espectacular Brutal Nadie se lo esperaba Y bueno, demuestra que Que este equipo es Tiene una casta especial Y Que con Pau, sin Pau Es un equipo campeón Ellos lo han dicho Que van a luchar Que lo van a conseguir por él Y así están con esa rabia Que han salido Esa fuerza Pues Por él y por ellos Y a ver si tenemos suerte Y al final Somos campeones del mundo Gracias Y perdona por el atraco Muchas gracias a vosotros Bueno, ahí estamos Las palabras de Armani Montero Que es otro Fíjate Fíjate que está Con crack Otra ahí, ¿no? Estamos a 20 minutitos Muchas veces internacionales A 20 minutitos Y 20 puntitos De ser campeones del mundo Y se ha acercado alguien De la federación Cuenta ¿Qué te han dicho? Sí, sí, sí Se ha acercado alguien De la federación Y ha dicho que, bueno El equipo viaja mañana Lo que pasa es que Esta información Yo casi la preferiría dar Luego al acabar Sí, porque sí Va a haber algo en Madrid Mañana para recibir Vale, vale Los últimos tres minutos Vale Sí, vale Vale No estaba pensando yo Que todo lo repite El efecto gasol El efecto de la baja De un jugador Y en las circunstancias Que se le ha provocado Suele durar Tiene una duración De tiempo, ¿no? Entonces Ha sido Vamos Dentro de lo malo Que ha sido la noticia El que solo quedase un partido Claro Sí, porque esto te ocurre En el tercer partido Y vale El primer día sales con raya Pero luego ya La realidad Y ese efecto emocional No existe, ¿no? Entonces es perfecto Que justo en este momento Y en esta final Estos chicos estén Buscándola en la madera Y buscándola Para ofrecérsela A un hombre Que ellos son plenamente conscientes Y todos somos conscientes Que sin él Que sin él No hubiésemos llegado aquí Eso está claro Eso está Eso es evidente Es evidente Elemental, querido Watson 43-23 Viva la sexta Y ole Esto es, ¿eh? La primera vez que venimos Bueno, tú fracasaste en el Mundial Pero vamos, nosotros Si yo la primera vez ya Con dos orejas y bravo Vamos, la primera vez que vengo Llevo medalla, de nuevo Ya te digo Ahí, 43-23 Y nada, punto a ser Poner Yo creo que este partido Hombre, no se nos puede escapar No se nos puede escapar Los primeros minutos Muy importantes ahora, ¿eh? Ahora sí que Porque si ya te plantas En el minuto 5 Simplemente con aguantar Aguantar ahí Aguantar Hay que aguantar Grecia tiene que variar Su estilo de juego Ahí, ahí, ahí Tiene que variar Como la película de Almodóva Resistiré Cosa que no puede ser El final es que pueda ser buena O puede ser mala Para el equipo griego Bueno, porque te vas a 40 O se te acercan Lo que pasa Es que si es jugar Ya es jugar de una forma A la que no estás acostumbrado He visto el final ese De la película de Almodóva Vardear también Pum, 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 pum Cantando ahí Resistiré Pues eso es lo que hay que hacer hoy Y tú reaga Hay que atacar La mejor resistencia Es que no dejéis Hay que seguir Y has encontrado tu otro yo Me dices Me estoy poniendo en la piel Me estoy poniendo en la piel Ha comenzado El partido Ahí va Diamantidis Tom con la canasta De Diamantidis Y España vuelve Con su quinta 43-25 En el marcador Ahí jugando La Calderón Para Navarro Navarro Vamos a ver No, no, no Yo creo que le ha tocado Un jugador Bueno, bueno Han dudado Sí, lo que le está diciendo Navarro Es que probablemente Haya habido ahí Un contacto Claro Pero no No le ha tocado Ningún contacto Si no ha pitado falta Tiene que pitar el balón Para el equipo griego Y no lo ha pitado Desgraciadamente Pero es que justo Cuando le estaba pasando el balón Ha habido el contacto Del Posesión de balón Para Espanulis Que no metan esta Vamos Espanuli Con el balón Fopsis Fopsis Fuera de la línea 3 Balón para Espanulis Es Papaloukas Papaloukas con el balón Ahí está jugando la Papaloukas Bueno, cuida con este 1 8 Tiro Y tercera de Jolito Muy rápida además Entrará Marga Zoy No han pasado ni 45 segundos Bueno, no ha comenzado bien esto No ha comenzado bien No hace más No sé Ya esa falta Psh Pues Tricaro Si tú te estás ahí quieto Y es que no sé Tampoco conozco el reglamento En profundidad No, pero Y tú estás ahí llevando Y es el El jugador de ataque El que va hacia ti Bueno Ha estado listo ahí Papaloukas Otra cosa no tendrá Pero No, no Listo Listo es Vamos Bueno, lleva 1 de 4 en tiros libres Ahí tenemos Papaloukas Hay que anotar Lo antes posible Hay que quitarse ese 43 Lo antes posible Ahí Ahí va Para que está ya Para España Para ponerse 20 puntos arriba Casi, casi, casi Arrosado a la perfección Vamos a ver Será capaz Los griegos De arrosar la perfección Para ponerse Y quitarle la desventaja De 20 puntos Lo dudo un poco Navarro con el balón Navarro que da mucho partido Sí, sí Cuidado Hay que guardar Muy bien Muy bien La línea de tres Garbajosa 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 Balón para Diamantidis Diamantidis con el balón Ahí fuera de la línea De tres puntos Vamos a ver Ahí jugándola Jugándola en ataque Foxis Ahí jugando ese balón En ataque La selección griega Diamantidis Diamantidis con el balón Diamantidis Ahí va Qué bien Qué bien Qué bien El pincho de Merluza Bueno, ya no sé La que ha pintado La que no entiende Falta Sí, falta de Calderón Calderón es posible Que le haya dado Y siempre es este mismo árbitro El árbitro italiano El que pita estas decisiones Entre comillas Un poco justas Injustas para España Pero eso no es Yo creo que lo que protesta Sí es doble, ¿no? Sí Yo digo pasos Me parece Claro O sea, tira Tira el balón No tocaron Le pone tapón Y lo vuelve a coger Ha hecho una finta Pero también ha hecho una finta rara Hay que decir que Son Terry Moore Americano Pablo Estevez Argentino Y Jungen Brand Algo le pasa Ah, no, no Está bien No No sé, igual Ya insisto que Balón, balón para los griegos Ahí está jugando la Espanulis Posición de balón en ataque Para la selección griega Espanulis con el balón Foxis Foxis para Espanulis Balón en ataque para los griegos Posición para Diamantidis Diamantidis Mete ahí el balón dentro Oh, canasta Estaba ahí listo Diamantidis Con un parcial de 4-0 Dos minutos No hemos metido ni una canasta Hay que meter una canasta Cuanto antes Para quitarnos ese Ese tema psicológico ahí Balón de Calderón Calderón para Garbajosa Muy lejos Garbajosa Muy lejos Ese balón para Papalucas Balón en ataque Para que juegue Diamantidis Diamantidis con el balón Posición para Foxis Foxis Ahí está Foxis Cuidado que tira Ese balón Ese rebote Va a ser para Jiménez Jiménez Sexto rebote de Jiménez Vamos a ver si anotamos Si anotamos Calderón con el balón Ahí Mr. Caterin Es canasta Es que debería ser canasta Canasta de gasol El americano Madre mía Ahora sí El americano Terry Moore Qué barbaridad Qué barbaridad Terrible Estaba al lado Estaba al lado 45-27 en el marcador Ya está Mark Sí Posición de balón en ataque Para que juegue Papalucas Papalucas con el balón Con el balón Ahí vamos Ahí vamos Calderón Mr. Caterin El mejor servicio de bandejas Ya estamos De entrada Es canasta Ahí 47-27 El mejor Caterin De la NBA Calderón Balón para Papalucas Esto está ya mejor Ya duele menos Se prepara un cambio Papadopoulos En la selección griega Ahí está jugando La en ataque En la selección de Grecia Jugando Ese balón Que casi lo pierde Diamantidis El balón para Espanulis Espanulis fuera Va a meter el balón Para Papalucas Papalucas Vamos a ver ese tiro Ese tiro Triple La enchufó Como la enchufó Caciuci Caciuci Cuidado que tuvo El otro día Una racha tremenda Balón para Navarro Navarro con el balón Ahí está jugando La Calderón Calderón con el balón Jugando Calderón Calderón Fuera de la línea de tres Ahí botando el balón Mano izquierda Mano derecha El balón para Garbajosa Garbajosa con el balón Lanzamiento de Garbajosa Ese balón que no entra Ese balón va a ser para Navarro Lanzamiento de Navarro No sale No sale No sale No entra Y falta personal ¿Qué ha pasado ahí Duque? Pues creo que le ha pitado Falta personal a Diamantidis Que le protesta al colegiado Al colegiado bastante Ahí está la falta personal De Diamantidis Bueno, bueno Pero cómo puede permitir Esta protesta Vamos Pero desde luego Le ha estado gritando En su cara Ahora corrige Había pitado mal el colegiado Había pitado personal Del 13 de España Pero no Es personal de Diamantidis Y el equipo griego Que sigue protestando Ya lo hizo Papalucas Nada más empezar Este tercer cuarto Estuvo ahí con Jürgen Están trabajando un poco Y ahora Diamantidis Que siga lo suyo Y Espanulis Camino no he visto la jugada No he visto Es que no sé Exactamente a quién le ha hecho falta A Navarro No que ha sido el que ha tirado Posesión para Carlos Jiménez Carlos Jiménez con el balón Jugando para Garbajosa Garbajosa para Navarro Navarro Lanzamiento de Navarro Se queda corto La tocó Gasol Marc Y posesión para Espanulis Espanulis con el balón Espanulis jugando Botando el balón Con la mano izquierda Ahí jugando la Espanulis Espanulis señalando jugada Con el puño derecho El balón para Diamantidis Diamantidis fuera de la línea De tres puntos La está jugando para Caciusis Caciusis para Papaloucas Papaloucas para Diamantidis Con problemas ahora Cuidado que se acaban los segundos Espanulis desde su casa Lanzamiento se rebota Hay que asegurarlo Lo asegura Jiménez Balón para Navarro Navarro con el balón Navarro Ahí está jugando la Navarro Botando el balón Pase Pasa el balón Para Mr. Caterin Calderón Calderón para Navarro Navarro lanzamiento de tres El balón que no entra No estamos finos en el lanzamiento En esta segunda parte 47-30 en el marcador Ahí tenemos a Papaloucas Ese balón que no entra No entra Balón para la selección española Claro, es un poco difícil Que los griegos Con este ritmo de anotación Muy difícil Muy bien tienen que jugar De la cruz Y además Es muy mal Tienen que jugar España Con el ritmo que llevan Yo creo que sea eso Que los obligas a jugar Les obligas a jugar En un estilo al que no están acostados Pero digo que España no está jugando un buen cuarto Y bueno No, no, no Y estamos ahí Estamos ahí Estamos más 17 Ya lo firmamos Que sigan así Ahora España tiene que buscar Igual en algún ataque hemos lanzado demasiado No tiene ninguna prisa Ninguna prisa por hacer Hay que buscar Y si el buen tiro surge en el segundo 5 Bien Pero si surge en el 20 Pero que sean siempre buenos tiros Ahí estamos con Navarro Navarro con el balón Jugando la Navarro Vean ahí Calderón Triple de Calderón Que no entró agua Concesión ya para Papaloukas Papaloukas en campo Ya del equipo español Hay una frase típica de los entrenadores Que los que tienen prisa son ellos ahora No nosotros Ahí tenemos Espanoulis Espanoulis Cuidado que se mete hasta dentro Ahí vaya lío Vaya lío De jugada Papaloukas Espanoulis De 3 Ese balón que no entra Rebote para Margasol Sabes el problema de eso Que es que hay veces Que de no tener tan De no tener ninguna prisa Llega un momento Que se te paraliza el juego Espaya tiene que jugar Como ella es habitualmente Pero igual quizás Intentando asegurar un poquito más Los lanzamientos Y sin importarle Que pasen los segundos Porque corren a su favor Calderón Que quería hacer ahí Calderón vaya rebote Que se ha llevado el propio Calderón Falta personal de Kakifis Vaya rebote que se ha llevado Calderón Pero un tiro Un tiro Estamos un poco espesos En ataque Pero claro Que ellos Hay que romper Esta dinámica negativa Ahora de estos minutitos Vamos 7-4 En este cuarto En seis minutos Bueno Tiempo muerto de televisión Tiempo de televisión 47-30 en el marcador Mar-17 para España Sí Arriba ARRI kobiet Arriba ARRI ARRI Aquí continuamos 47-30 en el marcador Van pasando los minutos Han pasado 6 Les quedan 14 minutos Para recuperar 17 puntos No es fácil Y no se le ve al equipo No se le ve a ellos El partido está en un escenario Que no esperábamos Ni nosotros a favor de España Con la exhibición que dio Grecia Contra Estados Unidos Con la ausencia de Pau Pensábamos un partido mucho más Cerrado Y de repente estamos aquí Con 17 puntos de ventaja Posesión de balón Y claro, eso también Los griegos son los primeros Que están diciendo Esto no era lo que habíamos planeado Está claro Si llegamos al final del tercer cuarto Con esta diferencia Buenísimo Buenísimo A ver si desatacen el ataque Rojo picón Ha entrado Sergio Rodríguez Ahí Ese balón para Garbajosa Garbajosa Y corto se quedó Otra vez el balón para la asociación española Es así Piso al acelerador Que bárbaro Espectacular 20 de diferencia 50-30 en el marcador Lleva 5 de 11 Pero Hacía con el balón Fopsis Lanzamiento Ese balón Ese balón Ese rebote Ese rebote Ahí tenemos a Sergio Sergio Rodríguez Sergio Está liado ahí Se ha liado Sergio Rodríguez Más 20 3-20 para que acabe Para que acabe el tercer cuarto Posisión de balón Para Diamantidis Diamantidis Tira, tira, tira Y falla Rebote para Margasol Ahí Estábamos ahí Margasol Margasol Se queja Pepu Pepu sí Pepu que se queja De que le han agarrado Le han hecho falta Y me decía antes Que no permitamos penetraciones Por el centro de la zona Que nos doblan el balón Y nos hacen mucho daño Margasol ya lleva unos cuantos rebotes Yo no sé No tengo la estadística Margasol no la tengo ya aquí Te lo digo Lleva 7 rebotes Margasol Y 8 rebotes Carlos Jiménez El balón jugado por parte de Navarro Y bueno Navarro Ahí con Scorsanitis Balón para Carbajosa Bien vienda Porque este hace muchas faltas Gasol Falta personal Sí, sí ¿Qué te he dicho? Falta Ah bueno Lo ha hecho Foxy Estaba ahí en la ayuda Falta personal Cuarta de Diamantidis Y además llegan al bonus A partir de ahora Todos los faltas Serán de tiro para España Diamantidis era El hombre que estaba ahí al lado En la ayuda Para Scorsanitis 2'52 para Kakáve Va a sacar Navarro Navarro va a sacar Ahí Posesión de balón Para la selección española Ahí tenemos a Mojo Picón Sergio Rodríguez Jugándola para Navarro Navarro fuera de la línea de 3 Ahí, ahí, ahí Margasol Dudó Margasol Triple Que no entra el rebote Para Sergio Rodríguez Ahí no pasa nada No pasa nada Hoy no queremos deslumbrar con nuestro juego 2'30 Balón de Navarro Navarro con el balón Ahí Carlos Jiménez Lanzamiento de 3 de Carlos Jiménez 50'30 en el marcador Y falta personal de Garbajosa Casi, casi, casi antideportiva Casi Falta de Garbajosa La primera de Garbajosa Con lo que estamos defendiendo Llevamos 10 faltas en todo el partido Volverá Berni Berni Ahí Vuelve Berni Se va a sentar Carlos Jiménez 50'30 más 20 Es como si Estamos en descanso 43'23 Estamos A 2 minutos 22 segundos Vamos 7'7 7'7 en 8 minutos Ataque para Papaloukas Ese balón para Espanoulis Espanoulis con el balón Espanoulis Espanoulis con el balón Ahí jugándola Jugándola Hasibreta Hasibreta Para Skorzanitis Sacando el balón Moviendo el balón Ahí Se va a meter hasta adentro Papaloukas Y canasta de Papaloukas Canasta de Papaloukas A ver si jugamos con cabeza Estos últimos Menos de 2 minutos Hay que irse 18'20 Ahí El balón de Garbajosa Para Navarro Navarro con el balón La saca La saca Para que juegue Sergio Rodríguez Ahí tenemos A Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez Para Garbajosa Era buen pase Era buen pase Era buen pase Pero cada vez ha sido tan rápido Cuenta 32 También eléctrico Se queja Navarro Lo han sacado con el cuerpo 18'1'40 1'40 Para que acabe Procesión para los griegos Espanoulis Espanoulis Con el balón Jugando Espanoulis Espanoulis Ese balón Para que lo juegue Papaloukas 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 Buscando una jugada Para Espanoulis 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 Le va a meter para Skorzanitis Eskorzanitis Que pierde ese balón Balón para la selección española Ahí tenemos a Garbajosa 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 Párate Ahí se para Se para Garbajosa Vísteme despacio Que tengo prisa Tranquilo Balón de Sergio Rodríguez Para Berni 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 con el balón Ahí jugándola Berni Balón para Que la juegue Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez Ahí más 18 Seguimos con la diferencia Entramos en el último minuto Cuidado que esto puede ser de 3 Puede ser de 3 No entró No entró Garbajosa Berni y Rodríguez No están en su vida Estos metieron todas Estos metieron todas Estos metieron en Estados Unidos Y me da la impresión Pero no son No No son tan malos como parece Ahí jugándola Jugándola Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez con el balón Botando el balón Sergio Rodríguez Ahí para Navarro Navarro con el balón Ojo que se acaba la posesión Navarro falta personal Vaya rol Vaya rol Me parece que falta Son dos tiros ¿No? Sí, sí, sí Son dos tiros Y está un poco Y la tercera personal de Bebyshack Está muy verdecito Es con Sanitis A ver si la prendo ya una vez Es con Sanitis Tiros libres Y Calderón aconsejando a Sergio Rodríguez Le pide más tranquilidad Cuenta entre 2 Si hoy ha aportado poquito Mejor No, no Que siga así No, no, no Poquito No ha aportado absolutamente nada Una de dos En tiros de dos Otros errores también No hay una defensa El juego de los españoles En los dos primeros cuartos Ha sido Sí, pero no hay una defensa Tan alucinante Que te deje a un finalista De un campeón a todo el mundo En 30 puntos En tres tiempos Eso ya También tienes que colaborar Tú y yo creo que les ha Un poco lo que le pasó También a España Con la Argentina Claro, tú Te imaginas un partido Sales y de repente El partido es contrario Y encima en contra De todo lo que habías pensado Ahí el pase El pase Canasta ahora Sí Edicudis De Foxy Fue de Foxy Foxy ahí debajo A ver si metemos esto Para antes Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez Ahí corriendo Ahí Garbajosa Triple Acaba el tercer cuarto Viviendo la magia del básquet 5-4-3-4 A favor de España Todo esto en la sexta En directo Porque la vida Puede ser maravillosa Es imposible Es imposible Vamos Vamos Milagro tienen que hacer Los griegos Para ganar este partido Y muy mal Tiene que bajar Aunque no metiese España España cometer 10 puntos 10 puntos en todo el cuarto Pero además la dinámica Que llevan cada uno Estos tienen poder de reacción Estos están Vaya pelotazos Pelotazos Tienen que bajar a que España Así la tira Bueno más que un palito Metió un medio tronco De algo Tenemos acaso Dice bueno No vaya a ser que esto sea por tamaño Y vamos a meter mucho Vamos a asegurarnos De barbaridad Señores Bueno ya voy a dar Voy a dar la No voy a esperar 3 minutos 3 minutos En el tiempo muerto Las claves son claras Seguimos igual Igual Decía Joan Creus Fácil Fácil Decía Calderón Defensa Y Pepu Decía Seguimos intenso Si necesitamos un respiro Me lo pedís Y os sentáis un minuto Y volvéis a salir Están tranquilos Muy tranquilos Con el Chichi Creus Tenía una sonrisa Como no la tenía Desde que metió Aquel triple Que le dio Desde que la Copa del Rey He visto a Joan Creus Fácil Fácil Con una sonrisa Es que esto Se entra en la historia Además les va a dar tiempo Les va a dar tiempo A darse cuenta Porque no va a ser Como ya Argentina Hasta el final No Esto va a tener Todo este cuarto Para poder disfrutar Somos campeones del mundo Sergio Ahí tenemos A Sergio Rodríguez Con el balón Jugándola a Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez Ahí sigue Sergio 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 Ahí va Si llega a entrar esta Si llega a entrar esta Balón para Papalucas Papalucas Con el balón Jugando Papalucas 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 Se lo va a dar Ah Hasi Bretas Este para Papalucas Con problemas Con problemas El ataque El ataque estático De la selección de Grecia Para no variar Vaya piedra que ha tirado Ha buscado más la falta Que la canasta Sin convicción Sin convicción Bueno ya va quedando Menos Ya va quedando menos Nueve segundos Nueve minutos Veinte segundos Ahí tenemos Al jugón Uno de los jugones Del equipo La rica salsa Canaria Se llama Monjopico Qué rico le da Sabes que el otro día El cabildo de Tenerife Cuando llegaron a la semifinal Bueno cuando se clasificaron Para la final Ya mandó una nota de felicitación Y creo que le van a hacer Un homenaje al tío Tres Ahí Ahí va Ahí va Bueno Bases al salido de Canaria Siempre Sí Ya te digo Carmelito Cabrera Otro Era un sergio Era un sergio Rodríguez Un señor De la época Un señor Un ilustre Don Carmelo Cabrera Vaya artista Vaya artista Madre mía Se ponía a votar A 10 centímetros Y el dúo ese Y el dúo ese que formó Con Davies También en Valladolid Night Davies Balón en ataque Para que juegue la selección griega Espanulis Y los relojes que nos traía de Canarias Espanulis Canasta de Espanulis 44-36 Más 18 Más 18 Para España Ahí jugando la Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez para Garbajosa Garbajosa con el balón Se va a meter hasta dentro Lástima Lástima Ya es la segunda entrada Ahí, ahí, ahí Diamantini 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 La saca para que juegue Popsis Popsis falta En ataque Sí Protesta, protesta Sí, sí Falta En ataques de Edi Kudis Tremendo trabajo De Carlos Jiménez Tremendo trabajo Partido de defensa ¿Que sea Duque? No, que digo que está todo el tiempo Beppo diciéndolo muy bien Muy bien, muy bien Flicando el gran trabajo En defensa que está haciendo Carlos Jiménez Entrará Sarsaris Uno y medio Uno y medio del último cuarto Carlos Jiménez Reyes Todos, todos Todos están trabajando Vamos Marquis un partidazo Bueno, vamos Defensa fantástica Margot también Fíjate Que vino aquí de rebote De tal de cual la cantidad Como nosotros Estamos aquí de rebote también De rebote Balón jugado por parte de Garbajosa Lanzamiento de tres Ese rebote para propio Garbajosa Ahí, 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 ahí Está sí 5-7-3-6 en el marcador Va 21 Acariciando con la yema de los dedos El campeonato del mundo Que verano Que verano Con la yema de los dedos 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 Para la selección de Grecia Sarsaris Ojo, chico, mira, mira, mira Ojo que nos podemos ir a 25 Vaya trabajo de Jiménez Ahí, ahí, ahí Jugando la Navarro Navarro con el balón Navarro la saca para... Que juegue Berni Berni para Garbajosa ¡Triple! 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 ¡Qué festival! ¡Triple! ¡Espectacular! ¡Qué festival! 60-36 en el marcador Viviendo la magia del básquet En la sexta Porque la vida puede ser maravillosa Campeones del mundo Campeones del mundo ¿Y a qué le van a dejar el trofeo al mejor jugador del campeonato? A quien se le van a dar A Pau Bueno, aquí continuamos Y el triple que se ha celebrado en el banquillo Como el triple de la victoria Vaya caras, tienes que ver la cara de Joan Creus De Pau Gasol Con Juan Carlos Navarra A pesar de todo, los gritos que siguen En defensa, defensa, seguimos igual Y instrucciones Ahí tenemos a Calderón hablando con Garbajosa Pidiéndole más intensidad Joan Creus hablando con Navarro Y bueno, y siguen ahí Aunque es cierto que ese triple ha sido Para muchos el triple de la victoria de España Sí señor, es el triple Es el triple Hay que disfrutar De estos siete minutos que nos quedan Porque España va a ser campeón del mundo Entonces Vamos a disfrutar Y vamos a mentalizarnos Cosa que cuesta Porque claro, es la primera vez en la historia que lo somos Y ser campeón del mundo Y ha venido aquí a Estados Unidos Con unos cuantos jugadores NBA de los superilustres Argentina la campeona olímpica Argentina la campeona olímpica Grecia la campeona de Europa Han venido Que bien, que han faltado unos cuantos Pero que ha venido mucho Sí, sí, sí Ha venido La Florinata Ahí tenemos Diamantidis Espanulis El balón para los griegos Bueno, espero que ahora no nos digan que cada vez que juega España Que nos conquistamos Que no es la suerte Ahí jugando la Espanulis Espanulis Vaya lío que tiene Vaya lío que tiene El balón jugado por parte de Grecia Vaya piedra Vaya piedra Vaya piedra Vaya piedra Canasta 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 Jugando ya aquí Realmente esto es una pasada Es un pasote Un pasote Es un pasote 62-36 Vaya exhibición Y Carvajosa diciendo a los compañeros Aquí lo ganamos Aquí atrás lo vamos Tú estamos ganando Ahí jugando ese balón en ataque Casi casi la roba Casi casi la roba Navarro balón para Jasi Bretas Falta personal 6-2-3-6 en el marcador Mira, sabes la dinámica Esto también se entrena La dinámica que ha tenido España España se podía ver relajado Ha jugado 9 partidos de preparación 8 partidos aquí 17 de los cuales Salvo Argentina Ha ganado todo es fácil ¿Y qué hacía cuando iba ganando de 15? Intentar ganar de 20 Intentar ganar de 25 Y esa dinámica La estamos viendo ahora La estamos viendo ahora Vaya brazos Vaya brazos en el banquillo Sí, el banquillo está ya Celebrando Tienes que ver Mira la cara de Calderón Ahora apretando Sin embargo Vamos, vamos No quieren aflojar Y es la mejor forma Isa grita Calderón Queremos ganar de más Ahí lo tenéis Sí, sí Aunque bueno Ya las risas son delatoras Del estado de ánimo de todo el mundo Claro, pero es la mejor forma De no pasar apuros Intentar siempre Cuanto más mejor Estamos en 62-36 En el marcador Qué barro 36 puntos lleva 36 puntos en 34 minutos Se dice pronto, eh Se dice pronto Vean Spanulis Spanulis Lanzamiento La toca, la toca Ese contraataque Falta, hombre Falta ahí No sé Pide mantideportiva A ver la repetición Porque Y bueno Igual se ha tropezado Igual se ha tropezado Bueno No nos va a sacar a Rudy Para que ya Monte aquí el taco Ya definitivamente Con Sergio Sacará a Mumbrou También, ¿no? Ay, a Mumbrou Es verdad que no ha jugado Por ahora es el único Que no ha jugado No sé La rotación que tiene Pebu Pensado Pero lo normal sería Que ya una vez Que el partido Se hubiera decidido Todos los jugadores Pudieran disfrutar de minutos Ahora Pebu Que no se relaja Pone la mano por delante Sigue hablando Con sus asistentes Con Joan Creus Con Genaro Incluso con el delegado Manolo Rubia Con la fa vecina No se puede dejar nada La improvisación Hay que matar este partido Y está Y está sacando ya Panayotis y Anaki Está sacando a gente Que no había jugado Ni un minuto Como Basilopoulos O sea, dándole la oportunidad Por mirar Es un detalle El partido está perdido Y que todos puedan jugar Unos minutos En una final De campeonato Que aquí Ese balón para Spanulis Spanulis con el balón Jugando el balón La selección de Grecia Spanulis Spanulis ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se ha sentado mal la ensalada Con el que es oferta Ahí jugándola Jugando la España Balón para Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez con el balón Ahí, ahí Jugando Sergio Rodríguez Rodríguez con el balón Ahí, votándola Votándola Sigue Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez Se la va a pasar a quién ¡Ah! Garbajosa para Jiménez Y balón para Demasiado bajo Demasiado bajo Y fue hace La tirada abajo Seguimos con la diferencia 6-2-3-6 en el marcador Y cinco minutitos Camino del campeonato del mundo Venga, pepa Recuerden este día 3 de septiembre del 2006 Saca Rudy El verano del 2006 Es como el verano del 42 Igual Y Turriaga Con Jennifer O'Neill Ah, vaya sueños con esa mujer Estamos Pues sí, sí Mombro, Mombro Y... Diamantidis 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 La saca Jugando el balón Kakiusis Kakiusis lanzamiento El balón en ataque Para la selección de Grecia Es que no meten ni una No meten ni una Bueno, llevan ahora mismo 14 de 46 Un 36, 34% de 2 Y 22% de triples Garbajosa con el balón Digo, Sergio Rodríguez El balón para Navarro Navarro se va a meter dentro Ahí, falta personal Dos tiros libres Dos tiros libres 6-2-3-6 Estamos en Saitana Creo que la foto... En Saitana, no En Saitana Estamos en la gloria Aquí en el balón español Sí Nos ha dado suerte También, ¿no? El de Majin, ¿eh? ¿Qué me decís de mi plancha? ¿Qué me decís de mi plancha? Ve abriéndola Hoy la voy a enseñar La plancha al final Para que vea Donde ha empezado todo Vamos Tiros libres para Navarro Y te reías de mí Te reías de mí Tiros libres para Navarro 6-2-3-6 en el marcador Ahí tenemos a Navarro Navarro Primer tiro libre Convirtió Navarro 63-36 Vaya paseo Nos vamos a los 30 Paseando a Miss Daisy Sí, sí, sí Qué bárbaro Qué paseo Ganar una final del campeonato del mundo De 30 puntitos Qué paseo Esa es la frase en el banquillo Ahora Queremos ganar de 30 Queremos ganar de 30 Esa es la frase, Luco 63-36 en el marcador Menos de 5 minutos Menos de 5 minutos Para proclamarse campeón del mundo Todo esto en la sexta en directo Viviendo la magia del básquet Ahí lanzamiento Ese balón que no entra Ese rebote Y al final canasta 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 de Caciusis Bueno, pues os cuento ya lo de la federación No, mañana en teoría Bueno, en teoría Y en la práctica España debe llegar al aeropuerto de Barajas A las 11 de la noche Entonces no van a salir Por donde esto Y van a irse Pues supongo en un autobús Y tal A la plaza de Castilla Donde Han hecho un llamamiento al parecer Ya incluso el alcalde de Madrid Ruiz Gallardón y tal Para que todos los madrileños Vayan ahí a homenajear a esta selección Mañana a las 11 y media de la noche En la plaza de Castilla Que no vayan a Barajas Que no vayan a Barajas Que no van a salir Que no van a salir Ahí tenemos ese balón para Navarro Navarro con el balón Estamos a 4 minutos Para que acabe Lanzamiento ¡Triple! ¡Triple de Navarro! 66-38 en el marcador Lanzamiento de 3 ahora Contestado por Cagliuzis Se le está olvidando sacar a... Se le está olvidando sacar a... Ahí está Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí Que Pepu se le olvidase Y ahí tenemos Falta personal a Navarro Y 3 tiros para Navarro Qué bien lo ha hecho Sí Bueno, señores No le dan los tiros, banda Y el banquillo español Ahora sí que ya celebra este título Casi como la grada Calderón con Margasol Todos son caras de felicidad Aunque Pepu pide Tranquilidad y paciencia Se retira uno de los héroes de este partido Carlos Jiménez El capitán del equipo El hombre con más medallas De la historia del baloncesto español Con esta es la cuarta Más 25 Para la selección Qué repaso Qué repaso Va a sacar de banda Papaluca le dice a Navarro Que no se enfade Sí, se están riendo los dos Se están riendo los dos Papaluca y Navarro Yo no sé de qué sería Papaluca Papaluca 66-43 en el marcador ¿Quién decía que quería jugar la final Contra Estados Unidos? Mira aquí el final más plástico Damos que jugar Ahí tenemos a Sergio Rodríguez Garbajosa Balón para Navarro Navarro con el balón La saca Mumbrú Mumbrú ¡Uy! Se salió El balón otra vez para Navarro Navarro, Navarro Ya quería hacer ahí un poquito Un alabesco Un alabesco ahí Tres minutos Tres últimos minutos Tres últimos minutos De partido 6-6-4-3 en el marcador España campeón del Mundo Básquet 2006 Sí señor España campeón del Mundo Básquet 2006 El balón para la rica salsa canaria Se llama Mojo Picón El balón para Mumbrú Lanzamiento de Mumbrú Ahí otra vez Balón para Sergio Rodríguez Se ha hecho daño Sí Y se había hecho daño en la otra parte de la canasta Papaluca Se queja de esa rodilla izquierda Y yo creo que va a pedir el cambio Y se va a retirar ya una porcelana más en este partido Es una buena excusa No tiene ganas de estar Para irse al banquillo Bueno y han pedido también Puedo Han pedido Algo van a hacer No quiero decir nada Porque tampoco lo sé Pero va a haber Han pedido permiso a la federación A la FIBA Para algo con Gasol No sé exactamente Porque no me han dicho y tal Pero no Bueno Que algo va a pasar Algo va a pasar Navarro Navarro con el balón Porque le eligen MVP del torneo No, no Algo más Algo más Porque la federación española O sea El equipo español Ha pedido permiso para algo No me han dicho qué Pero para algo Relacionado con Gasol Balón, balón, balón Para Garbajosa Lanzamiento de 3 Triple de Garbajosa 6-9-4-3 En el marcador 9-43 Y en el banquillo Mira, mira, mira Pau Gasol Al que todos abrazan Mira los abrazos Sobre Pau Gasol Ahí la dedicatoria del triunfo Se abraza Calderón con Pau Y todos miran a Pau Que hoy también juega Ahí estamos Lanzamiento Falta Falta Falta, habrá la falta Falta el canastón Claro, claro La gente como loca Ahí en el banquillo Camiones del mundo Sí, señor El abrazo de Pau Ahí con su hermano Ahí lo tenéis Mirad ese abrazo De los dos hermanos Gasol Partidazo y Demar Ahí, ahí, ahí Y Pau también Aplausos Ahí va Navarro Ahí va con su otro hermano Navarro Se dan un beso Se abrazan La cara de alegría De los jugadores Me cago en la mano Bueno, menos de dos minutos Uno cincuenta y nueve Tres de septiembre del 2006 Viviendo la magia del básquet En la sexta Campeones del mundo A mí siempre me gusta No, 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 es que era por el lado Pero me gusta Me gusta que pongamos Yo creo que respetar a... Yo me atacarme Yo me atacarme Yo me llamaron Vamos y defendemos Vamos y defendemos Vamos y defendemos Tranquilidad Vale Hay mucha gente que está in fronte Quiere que sigamos jugando Los cargos Los cargos Los cargos Los cargos Vamos Bueno, pues aquí continuamos Y atención al detalle Jiménez rompe en lágrimas Llorando ahí con las manos Ha sido el hombre récord Ahí lo tienes, llorando con las dos manos Tapándose la cara Ahora es Rafa, el vecino del que se acerca a él En un verano muy especial para él Ha tenido un niño Y ahora su cuarta medalla Campeón del mundo, Carlos Jiménez Partidazo y del capitán Carlos Cabezasol También llorando La emoción es enorme El doctor de Figge, la de Caliano Que le vienen las lágrimas a los ojos Vamos capitán, le dicen todos Ahí está Felipe Reyes también Margasol Más de una lágrima va a caer Más de una lágrima va a caer Es que no se puede ni imaginar lo que es campeonato Yo tampoco porque no lo he sido nunca Pero mira los ojos brillantes de Itú Sí, a mí está Es que como le hagan algo a Pau y tal Y ahí, sí, sí, sí A ver si todavía echamos aquí unas lágrimas Y atención que Pepo está al borde también Se acerca a Pau Ya ha salido al borde De las lágrimas Ahí está Garbajosa La fiesta discreta Porque con ella sigue en el antiguo Sergio Rodríguez Mira que va a buscar Sergio Rodríguez Menos de dos minutos A Rudy, eh Menos de dos minutos Ahí tenemos A la verdad es que Ese balón en ataque para Sergio Rodríguez Le está flotando mucho el jugador Sí, sí, sí Lo sabe, lo sabe Ya lo sabe Ahí tenemos a Sergio Rodríguez Barón lanzamiento Eso vale Ahí va Se salió 69'45 Somos campeones Balón para Espanoulis Espanoulis para Di Cudis Di Cudis con el balón Jugándola en ataque En la selección de Grecia Espanoulis Ahí sigue Espanoulis Espanoulis fuera de la línea De tres puntos Espanoulis Que se quiere meter dentro ahí Desde la línea Tiro libre Esto es el resumen De lo que ha sido Grecia En todo el partido Ha tocado Sí, sí, se ha tocado De estas han lanzado Unas cuentas Y en el banquillo Pau que se abraza con Felipe Júnior de oro Ya saben lo que es El campeón del mundo Hay varios aquí Y que se haya dudado De la competitividad De este equipo De verdad Qué barbaridad Qué cosas hacemos Hay veces que vamos en contra Casi De nuestros propios intereses Sí, pero con el rollo este De que si los cuartos Que si el partido importante Y esto es la carrera La carrera que tienen Estos jugadores Es espectacular Les puedes decir cualquier cosa Pero que no son competitivos 45 Menos Segundos ya Segundos Ahí tenemos a Garbajosa Garbajosa Lanzamiento de Garbajosa El banquillo español Duque es una fiesta Ahí está una fiesta Pepo que frita a tus hombres Un uno Se abraza con Nacho Con Kiko Con el fijo Con el preparador físico Es toda una fiesta absoluta Queda un minuto Y todos van a Atención a la sorpresa Está preparando Se van a poner Unas pintas Ahí lo tenía Como la de Itu Como la de Itu Ahí, ahí, ahí Todos ahí con la cinta japonesa Pau Gasol Al borde del llanto Le tenemos aquí A nuestro lado Lo acerca a él Hemos visto ahí Ahora Carlos Cabeda Se abraza con Joan Creuz La fiesta es enorme Pepo también España campeona España campeona del mundo Sí señor Sí señor Sí señor Ahí estamos Campeones del mundo Campeones del mundo Viviendo la magia del básquet En la sexta 6-9-4-7 En el marcador Sigue la fiesta Ahí falta Y se van a subir aquí Mira Pau Sí, sí Ahora sí Dicen por aquí Por fin Carlos Cabeda ya Con la cinta en la cabeza Gasol ya rompiendo A Gerard Vemos a Sergio Rodríguez Saltando con Calderón Juan Martín Caño El jefe de expedición Se abraza con un Carlos Jiménez Que ya por fin sonríe Todo el cuadro técnico Todos con la cinta japonesa Que nos llama la atención Porque nos levantamos Bueno estamos Con los tiros libres Lanzamiento No entró Esto se acaba Se acaba Se acaba Campeones del mundo 7-0-4-7 Viviendo la magia del básquet Es Aitama Japón Ahí está Sí señor Sí señor Y rompe el cincelar Que acabó Campeones del mundo Todos vienen Abrazar a Pau Todos vienen Abrazar a Pau Que difícilmente Se pueden mover A la pata Coja Lo llevan Está dentro del campo Es su hermano El que le coge Ahí está La fiesta Del equipo español Todos saltando Con las pintas En la cabeza Se abrazan Los griegos Ahora que vienen Deportivamente a felicitar El cuadro técnico Por otro lado Vamos vamos Ahora es Pepus El que habla con Papá Lucas Papá Lucas le da enhorabuena Le desea suerte para el futuro Y sigue la fiesta española En el centro Ahí vemos a los dos hermanos Gasol Llorando los dos abrazados En el centro Del campo Rudy Fernández Todos son alegrías Le dicen a Pepu Que mira la grada El presidente José Luis Sáenz Se acerca a la esquina Para señalar Y para felicitar A sus hombres Ahora hablan Rafa Vecina Con Pepu Hernández Emociones Súper contenidas Rudy que se pone la cinta Que era de los juegos Que faltaba Sonido Guas Estamos aquí Con gente de Guadalajara Que vio los cuartos de final Y dijo Tenemos que viajar a Japón Para ver la final Ya la tenemos Somos campeones Campeones del mundo Por fin Ha valido la pena Gastarse la pasta Ha valido la pena Todo El viaje El dinero Todo Si señor Bueno Pues ahí estamos La afición Que está realmente contenta Duque Rudy que va a cortar la red Una celebración muy americana Y Rudy que se va a llevar Una de las redes De la canasta Vemos ahora ya El presidente José Luis Sáenz Que salta a la pista Abrazado a Juan Carlos Navarro Saltando a los dos También Berni Berni Vamos a ver Si conseguimos Que alguno de los poderes Venga hasta nuestra posición Ahí está Berni ahora poniéndose la cinta El presidente abrazado a Pepu Saludo ahora de la selección griega Somos campeones del mundo Saludo de la selección griega Los poderes del Unicaja Que van pasando todos Por junto al delegado Manolo Rubia Alma Mater también Del Unicaja de Málaga Ahí vemos a Garbajosa Antes estaba con él Berni El abrazo de Sáenz Vemos a Roberto también Al hombre de prensa Dándonos ayuda siempre Ahí en el centro Y en organizar un poco todo esto Bueno vemos ahí El abrazo de Sáenz Con Gasol Con varios jugadores De la selección Todos han puesto la cinta esa La cinta Y en fin El exitazo es realmente espectacular Vamos a intentar acercarlo Jorge campeones del mundo Es increíble Luchar como hemos luchado Por estar aquí Por conseguir un premio Que buscábamos Desde hace mucho tiempo Que se nos había negado Conseguirlo con todo en contra La desgraciadísima lesión de Pau Un día El mejor día de mi carrera ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza Cuando es campeón del mundo? Acuerdo de muchas cosas Un momento Ahí va a abrazarse Nos deja la amabilidad Garbajosa Abrazándose con el presidente De la federación Ahí le tenéis Todo es fiesta Todo es alegría Ahí están nuestros samuráis Ahí vuelve Sigue a la fiesta La fiesta que sigue Presidente Presidente Bueno Día grande El mayor éxito del deporte español Para mí desde luego Es el mayor éxito Y después de verlo Cómo se ha conseguido Cómo lo hemos conseguido Con rabia Con orgullo Todos Como un equipo Lo único que puede ser un equipo La verdad Es lo más feliz Que he tenido deportivamente En mi vida Esto es inigualable Ahora después de esto Que nos queda ya Celebrarlo Celebrar Celebrar Disfrutar Y dijimos que no Era que ya se había ganado Que veníamos a ganar Y hemos ganado Enhorabuena presidente El presidente José Luis Sáenz Que llega también al director técnico De la federación Ángel Palmi Una federación Que este año Este verano Todo lo que toca Todo lo convierte En medallas En todas las categorías Genaro Decías que se podía ganar Sin Pau Basol Y hemos ganado sin Pau Basol Bueno la verdad Que estuvimos Es de un sueño Estuvimos muy bien todos Y hay que disfrutarlo Hay que dedicarse A Pau y a Pepu Este triunfo Para ellos dos Vaya Cuando uno es campeón del mundo ¿Qué le pasa por la cabeza? Bueno nada Seguir Hay que seguir No se acaba aquí Hay que seguir Hay que seguir y disfrutarlo Enhorabuena Disfrutar Venga muchas gracias Genaro Díaz Uno de los asistentes Del cuadro Del cuadro español Y bueno Me siento Dicen que me tengo que sentar Ya empieza la ceremonia La ceremonia La ceremonia creo que ahora Iba a la entrega de medallas Primero a la selección de Grecia ¿No? Cierto Suben aquí al lado nuestro Y aquí les dan las medallas La selección En fin Bueno Me han conseguido más seguramente De lo que pensaban Lo tenían complicado Grecia Después de ser campeón de Europa Subcampeón del mundo ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí ¿Y Turriaga? No y sobre todo por el camino que tenía ¿No? Que se les gustaba con Estados Unidos Y la verdad es que se pueden ir muy satisfechos Hombre El borrón Que claro Perder una final Más que perderla Perderla como la han perdido Sin ninguna opción Pues hombre Es un poco Se irán con mal rollo Pero esto al final se pasa Y lo que queda es la medalla La medalla de plata Yo creo que ellos Después de empezando a jugar con Estados Unidos No tenían tan claro Lo que podía pasar Ante el equipo americano Las cosas le salieron bien Y es verdad que se lleva Una medalla de plata muy peritoria Claro que sí Y ya están subiendo Y estoy aquí con el Con el secretario de Estudio para el Deporte Ojemil Sabeschi Saltando y celebrando el triunfo Hombre Es como para no saltar Yo creo que es Un momento absolutamente histórico El baloncesto español Arriba del todo Un partido extraordinario En defensa En ataque Sinceramente Yo creo que es un Un domingo de baloncesto español En todo el mundo Y una enorme satisfacción Se lo han merecido Han sido el mejor equipo No han perdido ni un partido Han sabido aguantar Superar adversidades Estaciones difíciles Lesiones del líder Pau Gasol España es el mejor Con todo en contra Celebrarlo Pues por favor Naturalmente Y toda España Que estoy seguro Que está saltando a todo el mundo ahí Muchas gracias Las palabras del secretario de Estado Para el Deporte Bien pues Sigue la celebración Están recogiendo ahora Las medallas La selección de Grecia Que lleva unos Pues el año pasado Este año Una trayectoria realmente Súper meritoria Nos alegramos de verdad Porque yo he retransmitido Muchos partidos De Panayoti Yarnakis Y es un crack Un auténtico crack Este Panayoti Yarnakis Es espectacular Un tío Buena persona Muy unido A España Y nos alegramos por él Y esperemos que siga Que siga Que sigan los éxitos Para los ejércitos Y si consigue Que su equipo Fuego un poquito más Como jugó Pero eso va a ser difícil Eso va a ser difícil Sí, sí Bueno Estamos Mientras tanto Está ahí Tirándose a la piscina A la piscina A la piscina Miradlo Miradlo El crack Aquí delante Pues estoy viendo Como estiréis el cuello Os ponen una medalla Sí, sí Están aquí Están a nuestro lado Estamos al lado De Papadopoulos De Sarsaris Ahora vamos a salir Ahí está Ahí, ahí Ahí estamos Ahí Sí, señor Bueno Panayoti Crack Panayoti Yarnakis Se retira Se retira Toda la selección De Grecia Y ahora Va a ser el momento El momento Histórico Para el baloncesto Español Para el deporte Con esa medalla De oro Para La selección Española De baloncesto Vaya tío Cosanitis Ahí tenemos Adicudis Aquí pasan A nuestro lado Si vemos también Le suben a Pau ¿No? Le suben a Pau Entre De todos Entre Mar Gasol Y Jorsi Garbajosa Eso es Exactamente Bueno pues Vamos Vamos con el momento Queda la elección Del mejor jugador Del campeonato Yo creo que Se lo deberían Dar a Pau Supongo que sí Ha sido el mejor De largo Aunque no haya jugado A la final Supongo que sí Bueno campeones Del mundo Medalla de oro 3 de septiembre 3 de septiembre del 2006 Viviendo la magia del básquet En la sexta Porque la vida puede ser maravillosa Y hoy más maravillosa que nunca España campeona del mundo A punto A punto de recoger Ahí Ahí los tienen A los jugadores españoles La fiesta total y absoluta Mientras se está posando la selección de Grecia Para todos los fotógrafos Espectacular Y se la van a dar aquí al lado nuestro Al lado nuestro Y por cierto El MVP Será el último trofeo que se entregue hoy ¿Cómo? El trofeo del MVP Será el último que se entregue hoy Es lo último previsto en esta ceremonia Bueno ahí estamos Van subiendo las escaleras Están subiendo Sí Están subiendo A A Pau Gasol Que para mí ha sido el MVP del torneo Sin duda Ahí tienen a Jiménez Tremendo campeonato Jiménez Carlos Jiménez Rudy Carlos Cabezas Este Caterin Cateron Recibiendo la medalla Todo el equipo español Espectacular Felipe Reyes Trabajo extraordinario La rica salsa canaria Se llama Mojopi Con Sergio Rodríguez Un jugón En estado puro Ahí tenemos La medalla de Bernie De Bernie Rodríguez Que se ha llevado el balón Bernie Gracias al Madrid Medalla ahora para